Tapabocas El cambio es tuyo Sin dejar de mirarte Me tenías en un desván y no te diste cuenta No sé si eres una diosa griega O la reina de esta civilización completa Siendo amable junto cuando a estos mortales O plebellos te sientas Llegó la hora del autobús bajar Y mientras lo hacía no te dejaba de mirar Odiándome porque una plática contigo No pude entablar Pues no sabía si te iba a agradar Así que decidí tu tranquilidad no molestar Bajé y vi como te marchabas Y sin saber a dónde ibas o cómo te llamas Me quedaba impactado Mientras mis pensamientos volvían a esa hora sagrada De esa hora hermosa tarde nublada Me enamoré pero solo de la mitad de ti Y eso a mi mente vuelve loca Y confieso en esta estrofa Que maldigo a la pandemia Que te hizo usar tapabocas ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!